Una de las cosas más placenteras para nosotras las mujeres es entrar a una tienda de maquillaje, ver tantos colores, texturas y cosméticos innovadores en un solo lugar es realmente fascinante. Y para entrar a este mundo lleno de maravillosas sensaciones, solo tienes que venir conmigo. Esto es Arcos Live, el canal que te lleva de paseo por el mejor centro comercial de México, Paseo Arcos Bosque. Estamos en un mundo lleno de maquillaje, sombras, labiales, accesorios, incluso herramientas para el pelo. Tienen hasta maletines para los make-up artists, pero uno de los conceptos que más me gusta es el Freedom System, donde tú creas tu propia paleta con los tonos que necesites y solo pagas lo que te llevas. Esto aplica para todo, desde sombras, maquillaje, rubor, hasta para labiales. Solo ven y conócelo. Mira lo que hay aquí, son pigmentos y pestañas, las cuales en su mayoría están hechas por cerdas naturales. Y también tienes que buscar las brochas, ya que existen más de 40 diferentes tipos, las cuales te ayudarán para el rostro, ojos y boca. Antes de salir de Inglot, quiero contarte algo. Aquí puedes perfeccionar tu técnica de maquillaje y convertirte en una experta, ya que cuentan con asesoría personalizada sobre lo que va bien con tu tono de piel o la forma de tu rostro, ojos. Con ellos tendrás más conocimiento de cómo aplicar tus cosméticos y te podrás llevar tus productos favoritos. Si te encanta el maquillaje como a mí y aún no conoces Inglot, te invito a que vengas a la boutique de Arcos Bosques para que sepas de lo que hablo. Y recuerda, si Inglot no lo tiene, el color no existe. Pues yo les quiero presentar a mi make-up artist consentido, Andy Reyes, el que nos va a platicar un poco sobre la marca. Pues quiero que conozcas un poco de la línea de Inglot. Inglot Cosmetics es una línea que ya tiene 30 años en el mercado de la belleza. En el mercado mexicano tenemos 4 años. Somos la línea que actualmente es la línea oficial de Broadway y de la Semana de la Moda de Nivel Mundial, así como en los mejores eventos de moda a nivel mundial. Oye, está padrísimo. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cuáles son las tendencias para esta temporada? Porque como he visto, tienen de todo para que podamos escoger, chicas. Claro, mira, las tendencias que vienen ahorita son tonalidades neutras, tonalidades corales, algunos tonos ligeramente chocolates y mucha luz. Viene mucho, mucho la luz sobre los ojos, sobre las mejillas, sobre todo, que es lo que yo te estaba aplicando los iluminadores sobre el rostro. Te apliqué también uno de los productos estrella de Inglot, que es el Sleek 3D. Es increíble porque cambia de color de acuerdo al tipo de luz donde estés. Oye, y justo hablando de eso, ¿por qué no nos cuentas de tus productos estrella? Claro, mira, Inglot maneja varios productos estrella, como lo que te mencionaba el Sleek 3D. Manejamos lo que es el Duraline, que es increíble porque puedes crear sombras, las puedes hacer delineadores, sombras en crema e incluso labiales. Se puede mezclar con los delineadores o con las máscaras de pestañas, como su nombre lo dice, es para que te dure más todo el producto. Y manejamos la línea de Freedom System, que consiste en que tú armes tu paleta a tu gusto. Crees las tonalidades que quieras, las combinaciones que a ti te gusten. Puedes usar rubores, labiales, polvos, es una infinidad. Es para que tú juegues con ella. Ay, muchísimas gracias, Andy. Así que, ya lo vieron. Inglot te da la oportunidad de vivir sensaciones increíbles. Véngalo a vivir ustedes mismos. Casi se me olvidaba. Pueden hacer su cita al número 5518-229744. Así cuando vengan, ya las van a estar esperando. Definitivamente, las buenas noticias no terminan aquí en Arcos Bosques. Yo los espero en el próximo programa para seguirlas disfrutando. Recomiéndame con tu familia y amigos. Así podemos disfrutar de todo lo que nos ofrece este centro comercial. Y recuerda, que si sabes, eres Arcos.